Hola, bienvenidos a todos. Hoy estoy muy contenta de tener esta invitada tan especial. Hola Itziar, ¿cómo te va? Itziar es ascona, es socióloga, astróloga, se ha estudiado en la Facultad de Londres y también representa a ISAR, la Organización Internacional de Astrología, en España, así que tiene un currículum abultado. Itziar, nosotros tenemos una relación muy especial porque ella se dedica a la sinastría e incluso ha enseñado en nuestra academia, hemos tenido suerte, ha dado cursos y próximamente seguirá dando cursos en nuestra academia. Así que vamos a este tema tan candente, ¿no? ¿Esta relación tiene futuro? ¿Me conviene? ¿Será permanente o tiene bases como para perdurar en el tiempo? ¿Me potencia? ¿Saca lo peor de mí, lo mejor de mí? Bueno, Itziar, bienvenida, te cedo a vos la palabra. Muchas gracias María, un placer estar aquí de nuevo contigo. Y sí, vamos a hablar hoy de sinastría, ¿no? Que es esta parte de la astrología que está enfocada a estudiar un poco el tema de las relaciones de las relaciones entre individuos porque realmente la sinastría no tiene por qué ser el estudio de las relaciones solo de pareja, ¿no? También puede ser una herramienta que se utilice en empresas para ver si dos socios o compañeros de trabajo pueden formar equipo y llevarse bien. O, bueno, más que llevarse bien, perdón por la expresión, que eso es un poco lo que vamos a tratar, ¿no? Al hablar hoy, cómo la sinastría, desde la mirada de la astrología humanística, nos lleva a un paso mucho más profundo y mucho más interesante en cuanto a lo que son las relaciones, ¿no? Incluso las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos. La verdad es que la sinastría es exactamente la inteligencia estológica aplicada a eso, ¿no? A comparar dos cartas natales y a ver cómo la combinación de dos energías individuales forman una tercera, ¿no? Y que podemos ver de ahí. Así que encantada de estar aquí para hablar de este tema que me apasiona, es uno de mis favoritos. Es fascinante, pero además es muy importante algo que acabas de decir y quiero recalcar que tal cual uno piensa en sinastrías y piensa en relaciones de pareja, pero yo tengo un recuerdo de que hace unos años una persona muy cercana a mí consultó a un astrólogo porque le habían ofrecido formar una sociedad. Entonces dijo, me conviene esta sociedad, no me conviene esta sociedad, y el astrólogo, que era un astrólogo muy reconocido en la Argentina, miró las dos cartas y dijo, mira, vos sos una persona de bien, trabajadora, inteligente, forzada, él también, pero la combinación de ustedes dos no es buena. Y esta persona dijo, ay, bueno, mirá si le voy a hacer caso al astrólogo y perderme la oportunidad de un negocio. Y fue desastrosa la relación. Y eran dos personas fantásticas, pero la combinación, o sea, lo que surge, ese tercer factor que surge, fue malo, y si hubiese podido ahorrar un montón de tiempo o tomar recaudos o enfrentar o ir hacia la relación de una manera totalmente diferente, si hubiese usado esa herramienta. Sobre todo, una cosa muy importante que acabas de decir, ir con más conciencia de los riesgos o del potencial de esa relación. Y fíjate, esto que comentas es una parte de lo que vemos cuando estudiamos astrología y cuando trabajamos con la astrología. Que para ver si dos amigos, padres e hijos, dos socios, o en una relación de pareja de adultos, bueno, para ver y estudiar un poco el potencial de esa relación, miramos lugares distintos en la carta. O sea, que es importantísimo saber dónde ubicar cada uno de los temas y de las áreas que tenemos que ubicar. Porque realmente, cuando nos enfrentamos a la sinastría, nos enfrentamos a nivel técnico a muchísimas informaciones. Toda la información de una carta, más toda la información de otra segunda carta, que al final, encima, forman tercera, cuarta y quinta carta, ¿no? Es muy complejo, sí. Es muy complejo, pero como complejo es realmente interesante. Además, yo, no sé cómo lo verás, María, pero he experimentado a través de estos años enseñando sinastría y en el curso último que hemos hecho con vos en la academia, hemos experimentado que, y yo lo experimenté también en persona, que cuando abordamos la sinastría como astrólogos y astrólogas, es como dar un paso más, incluso en la capacidad del análisis de la carta individual. Porque la sinastría nos aporta abrirnos a una dimensión mayor del símbolo, a una profundización del aspecto psicológico y humanístico, ¿no? Como es el tema de las relaciones. Por cierto, donde siempre, pues, al final, el tema estrella es el que tú mencionabas, ¿no? Si me quiere, si no me quiere, si mi relación va a durar para siempre, si tiene sentido, si nos hemos conocido en otras vidas, ¿verdad? El tema del karma es también como muy importante, si la relación es karmática o no. Todos estos son temas que abordamos y que la sinastría puede abordar, ¿no? Sí, y hablando de la complejidad, no se trata simplemente de superponer una carta, eso es importante, por supuesto, superponer la carta de la persona A y la carta de la persona B, sino también que, esto que decís vos, ¿no? La tercera dimensión en realidad se trata de la entidad en sí misma que tiene el vínculo. O sea, la relación en sí, más allá de los componentes, la relación en sí también tiene una carta propia, ¿no? Y eso es algo que muchas veces la gente no sabe y por eso tenemos cartas compuestas o la carta de Davison. Contame vos cuáles son las que preferís, cuáles son las... ¿Y de qué se tratan un poquito este tipo de cartas? Bueno, como tú bien has dicho, la sinastría, tal y como la planteamos, pues es como un método, ¿no?, que practicamos, porque la práctica es fundamental en esto, de cinco pasos, ¿no? Entonces, empezando por la carta individual y combinando luego las cartas, llegamos, como bien dices, a la carta compuesta, ¿no? Y ese es un tema fundamental. Ahora mismo tú y yo estamos aquí conversando y mi energía individual combinada con la tuya, pues genera una tercera energía, un tercer factor o elemento, ¿no? Tú y yo no producimos, creamos y elaboramos de alguna manera, de la misma manera que si tú estuvieras con tu pareja, yo con la mía o con un amigo y yo con otro, ¿no? Entonces, cada contacto de dos personas es muy personal y eso genera lo que es la carta compuesta. Y dentro de la carta compuesta es importante, al menos a mí me parece interesante, conocer las distintas maneras en las que se calcula, ¿no? O bien a través de los puntos medios o bien la carta de relaciones de Downsville. Yo soy más partidaria de usar los puntos medios. Bueno, de alguna manera es con lo que he venido practicando y haciendo. Es verdad que la carta de Davison tiene un lugar y una hora porque se calcula a través del punto medio de dónde han nacido las dos personas y cuándo, ¿no? Mientras que la carta de los puntos medios es simplemente la combinación de los puntos medios de todos los planetas. Entonces, como que una carta representa la relación que se hace, la de los puntos medios, y Davison sería más la representación de la carta de la relación que nace, ¿no? O sea, un tipo de relación que tiene un punto de partida con Davison y conceptualmente más una relación que se hace con los puntos medios. Así que casi yo soy más de la perspectiva evolutiva y de que la relación se hace y por eso un poco tiendo. Pero siempre recomendamos que cada astrólogo y astróloga, conociendo las distintas técnicas, pues que practique con las dos y que llegue al uso de... Por supuesto. Por supuesto. Son distintas perspectivas sobre un mismo tema. Y rebobinando un poquito algo que dijiste hace un rato, que me pareció súper interesante. Esto nos pasa mucho a los que tenemos hijos. Cuando uno tiene más de un hijo, es impresionante. Uno dice, ¿por qué cada chico tiene una luna distinta en su carta natal? Y es verdad que cada chico despierta algo distinto. Y es una relación que uno parecería que es una persona diferente con uno que con otro, digamos, ¿no? Mismo entre hermanos, cuando hay varios hermanos, que se sientan cuatro o cinco hermanos a conversar sobre sus padres y parecería que están hablando de personas diferentes. Eso es muy llamativo, ¿no? De hecho es que al final cada uno de los hijos ha nacido en un momento determinado, tiene una carta natal individual con unas características y en el momento que esas características se cruzan con alguno de los padres, el intercambio, la interconexión, los interaspectos entre cada uno de los planetas es completamente diferente. Ahora bien, María, aquí sí que entramos en una dimensión muy interesante, ¿no? Porque la sinastría forma parte de algo que es también la astrología de familia, un campo un poco más amplio, ¿no? Y esto es otra también de las cosas que vemos en sinastría. Cómo, de alguna manera, los patrones de relación que hemos aprendido en la familia y que hemos heredado por línea genealógica, se traspasan, lo reproducimos en nuestras relaciones adultas, ¿no? Por eso es importante también el análisis a nivel individual del mapa emocional, ¿no? Porque no todos queremos igual. Cómo quiero yo, cómo necesito que me quieran y cómo necesita el otro que le queramos, ¿no? Entonces, cómo dar cabida en la relación a formas diferentes de querernos, ¿no? Es esa máquina que a mí me gusta mucho, de no me quieras más, ¿no? Esto te quiero mucho, te quiero mucho. Bueno, no me quieras mucho, pero quiéreme mejor, ¿no? Y la sinastría está un poco orientada a querer mejor. Entonces, como decíamos, en el tema de las relaciones de familia, de los hijos, de los padres, ahí se fragua en esas casas de agua de la carta los patrones relacionales que luego llevamos a las relaciones adultas. Y esto es tremendamente interesante de estudiar, no solo en la sinastría estudiar a Venus o a Marte, sino profundizar a nivel psicológico en el legado emocional que nos ha venido de la familia. Y luego, ¿cómo sacarle mejor potencial a eso cuando estamos en una relación? Es potentísimo. Y no solamente de lo que nosotros hemos heredado en cuanto al vínculo con nuestros padres, sino en el vínculo con nuestros hijos. De golpe tenemos un hijo cuyos planetas personales caen en nuestra casa 12, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? O sea, ese es seguramente el hijo que me va a hacer ir al psicólogo, a hacer terapia, a indagar en mi inconsciente. Súper, súper interesante. Bueno, esto es maravilloso. Me gustaría redondear el tema o terminar con algún ejemplo, si tenés algún ejemplo que vos digas me impactó, obviamente no necesito que nombres a las personas, pero alguna situación así donde la sinastría realmente causó un impacto en la vida de la gente. Contame de tu experiencia. Bueno, a ver, realmente la verdad es que las casuísticas son muchas, ¿no? En el tema familiar que estamos viendo, pues es muy habitual, por ejemplo, ver a la carta de una madre que tiene luna conjunta a Urano y de repente pues la hija tiene la luna opuesta a Urano, ¿no? Y esto como muy prominente en la carta. Entonces aquí está esta madre que de repente pues se pasó toda la vida como madre diciéndole a su hija, cualquier día me voy, cualquier día me voy, cualquier día me voy, ¿no? Porque claro, había una constelación de abandono, una dificultad para las relaciones. Estamos hablando de estos aspectos estando en los ejes que involucran a la pareja. Y en este sentido, pues al hacer de consulta, descubres, ¿no? Eso, como esa madre se pasaba el día diciendo, cualquier día me voy, cualquier día me voy, ¿no? Y nunca se iba, nunca se terminó de ir, pero ahí estaba un poco la menaca, ¿no? Entonces la hija pues realmente cuando entra en relaciones de pareja pues tiende a buscar parejas que son inalcanzables. Es decir, un poco reproduciendo el hecho de esa pareja que antes de que me deje pues me la busco casi que no la pueda tener y así no voy a constelar el abandono. Para confirmar. Pero por otro lado, también una excelente oportunidad para darle una nueva respuesta a ese aspecto entre Luna y Urano, donde quizás hay que trabajar sobre la creencia del hecho de ser madre, no impide o no prohíbe o no va en contra de tener espacios de libertad. Digamos, es simplemente encontrar la medida justa, ¿no? En un doble sentido, hacer el trabajo de de dónde venía esa sensación de estar atrapada de la madre, una madre que se casó muy joven, casi sin haber podido explorar su propia sexualidad y su propia autenticidad y ya enseguida siendo madre, ¿no? Y luego efectivamente trabajando desde los aspectos de la carta, viendo cómo de alguna manera estaba con la necesidad, ¿no? De integrar los aspectos de independencia y de vínculo, ¿no? Y a partir de ahí también ver con las cartas de otras parejas qué más aspectos estaban pudiendo hacer que la relación tuviera sus bloqueos, ¿no? Y fuera de alguna manera. Me llama mucho también la atención cuando en las clases estudiamos las cartas de, también otra cosa bastante habitual, de los reyes de España, de ver cómo Felipe VI, por ejemplo, se junta a Leticia Ortiz, la reina de España, que tiene el sol en Casa 7, con lo cual es una mujer enfocada y poniendo su brillo y su luz en el otro, a priori, porque luego ahí se ve que hay un trabajo de autoconocimiento a través de la relación, y ver cómo la madre de Felipe VI, la reina Sofía, también tiene el sol en Casa 7, ¿no? La princesa Diana. La princesa Diana se casa con un supuestamente futuro rey, también con el sol en la Casa 7, ¿no? Esas cosas son impactantes. Bueno, vos sos socióloga, con lo cual... Sí, perdóname. Sí, María, ahí tenemos todavía una cosa más rocambolesca, y es los aspectos que luego hay entre Lady Di y la actual mujer del príncipe. O sea que ahí a veces se encuentran los vínculos no solo entre la pareja y uno de los padres o madres, sino entre exparejas. ¡Qué divertido! Ahí se ve también el... ¡Qué divertido! Lo interesante es el saber que a través de la sinastría podemos sentarnos en consulta con una pareja, podemos hacer terapia de pareja, podemos hacer consultas sobre determinados aspectos de la relación, como la comunicación, como el día a día, como temas que puedan ser de cómo sacarle más potencial a la relación, con qué sentido o qué propósito. Mira, por ejemplo, muy interesante que en el tema de la carta compuesta, que tú comentabas antes, reformando ese tema, en la carta compuesta se puede investigar y ver cuál es el propósito de la relación. Y yo creo que esto es algo muy bonito, ¿no? No el por qué nos hemos juntado, sino el para qué, ¿no? Para qué nos hemos encontrado y un poco cuál es el potencial y el propósito de estar juntos, de crear un proyecto juntos. Es fascinante. Y bueno, pues temas tan interesantes también como ver si la homosexualidad se puede ver en las cartas o no, ver qué tipo de perfil puede estar abierto a otro tipo de relaciones más diferentes. O sea, que yo creo que es un mundo, el de la sinastría, como la propia astrología, simbólicamente infinito. Increíble, increíble. Y bueno, y vos siendo socióloga, obviamente te vas a interesar por esa rama. No, fascinante, fascinante. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Un placer haber charlado con vos. Y nos vemos en la próxima para seguir hablando. Creo que es un tema que da para tener un segundo encuentro, ¿no te parece? Más adelante. Me parece perfecto y nada, que si alguien quiere aprender cómo mirar el tema del amor, si es algo que se puede controlar, si es algo que se puede ver, si puede durar para siempre o no, o qué sentido tienen nuestras vidas, la sinastría es una herramienta fundamental. Increíble. Nos vemos en otro momento cuando quieras, María. Muchísimas gracias, Itziar. Chao, chao. Chao, a ti. Hola, bienvenidos todo el mundo. Aquí estoy con Itziar Ascona para hablar del curso de sinastrías que próximamente vamos a estar presentando en la Academia de Astrología Avanzada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Itziar? Fantástico, María, encantada de estar aquí para hablar del próximo curso de sinastría. Bueno, nosotros ya tenemos experiencia con el curso, pero uno va haciendo camino al andar. La primera vez que lo dimos decidimos separarlo en dos partes y luego nos dimos cuenta que quizás sea mejor hacer un solo curso de ocho clases, donde realmente la persona termine de solidificar sus conocimientos y realmente aplicar la técnica, ¿no es cierto? Contanos un poco de la dinámica del curso, en qué consiste, qué tipo de ejemplos usas, etc. Pues sí, efectivamente, María, como tú comentabas, la primera vez que planteamos el curso online por Zoom en la Academia pensamos que ocho clases estarían bien repartidas en dos módulos. De alguna manera, porque la sinastría, como está compuesta de cinco pasos, vamos a seguir el método de la sinastría desde lo principal más general hasta lo más particular. Entonces, a nivel técnico vamos a distribuir el análisis astrológico en cinco pasos. Y pensamos que era bueno repartirlo en dos módulos para que de alguna manera la primera parte de cuatro clases se integrara, que los alumnos y las alumnas tuvieran tiempo de hacer práctica, de integrar toda la primera parte y que no fuera toda la teoría de golpe, porque es verdad que nos encontramos ante abundante información técnica. Pero, pues como no hay nada mejor que aprender caminando, cuando lo hicimos nos dimos cuenta que al contrario, que iba a ser mejor, como así lo hemos hecho hacer las ocho clases. Darle continuación. Darle continuación. Aclarar que la sinastría no es, digamos, ver dos cartas y sacar conclusiones. Es muy compleja. Consta, como bien decías vos, de cinco pasos. Y también la famosa lectura de, ¿cómo se llama esa grilla? El recuadro. Sí, la parrilla de aspectos. La parrilla, la parrilla, que yo me acuerdo que mientras, cuando empecé a hacer cartas natales, miraba esa parrilla y decía, ¿cómo se leerá esto? Porque es algo que nadie lo explica. Y vos le dedicas bastante tiempo a qué aspectos de la parrilla predominan, ¿cuáles, en dónde hay que poner el énfasis, el foco, cuáles son más importantes que otros? Así que eso a mí de tu curso me pareció genial, súper novedoso, entre otras cosas, ¿no? Los distintos tipos de cartas compuestas, etc. Sí, porque yo, a ver, primero fíjate un dato, María. Por ejemplo, en la Facultad de Londres, donde yo he estudiado, la sinastría es una parte que se estudia muy al final de todo el proceso de estudio, ¿no? Es decir, que si estamos hablando de que la Facultad normalmente se hace entre los 8 o 10 años de formación, implican entre 8 o 10 años de formación, la sinastría llega muy al final. Primero, porque requiere una base, una base de conocimiento astrológico. Y segundo, porque es como que aporta un nivel de madurez y de profundización en el símbolo astrológico que sirve, una vez hecho sinastría, de vuelta para volver a la astrología de la carta natal y poder enfrentarnos al cliente con un símbolo mucho más amplio. Es decir, que estudiada la sinastría, somos mejores astrólogas... Se retroalimenta, totalmente. Y es verdad lo que tú dices, que para mí hay una parte fundamental del curso en este tipo de estudios, la astrología de familia, la sinastría, la astrología de salud, que hay tanta información y podemos estar tanto tiempo mirando aspectos distintos de una carta o de dos cartas, que para mí es muy importante cómo sintetizar toda la información. Es decir, cómo llevar a la práctica y a la realidad el que luego vamos a estar delante de un cliente que nos va a hacer una pregunta tan concreta como quiero saber si esta es mi alma gemela o si esta es la relación de mi vida. Entonces, a partir de ahí hay que hacer un trabajo exploratorio y de alguna manera el saber o el practicar y tener unas mínimas pistas de cómo poder hacer una síntesis, yo creo que es tan importante. Bueno, en eso quiero recalcar que la verdad que a mí lo que me gustó mucho de tu modo de dar el curso es que vos sistematizas la información porque la astrología es tan amplia. Cada símbolo tiene tanto para decirnos que realmente es muy fácil perdernos, perdernos y así pareceríamos a veces que estamos en una balsita en medio del océano y hacia dónde vamos. En cambio, cuando uno empieza a sistematizar el método, primero vemos esto, luego vemos esto, luego vemos esto, la parrilla se lee de tal manera, el foco se pone en tales aspectos, entonces eso le da al astrólogo, que muchas veces son astrólogos muy bien formados, con mucha información, pero le falta esto, el sistema, la técnica, el paso a paso. Así que eso realmente me gustó muchísimo, muchísimo de cómo vos presentás el curso. Eso siempre es algo que me llamó la atención, lo bien organizado que está, ¿no es cierto? María, es como al final siempre vamos a decir que cada maestrillo tiene su librillo, o sea, es decir, nosotras siempre vamos a invitar a que todos los alumnos y las alumnas, que además ya saben bastante de astrología, que luego hagan de su capa un sallo, como decimos en España, es decir, que lo hagan a su manera y que lo lleven a puerto con su propio timón y con su propia sistemática. Pero sí que es verdad que podamos presentar un método que sea sencillo, que sea manejable, que dé un poco una estructura, ¿no? Por lo que dices, que yo también me encuentro fundamentalmente eso mucho entre mis alumnos, ¿no? Las personas que saben mucho de astrología, pero luego se enfrentan a la carta natal y el interpretarla les supone, pues, el verse como al borde de un abismo, ¿no? Exacto. Y tienen las alas, pero hasta que echan a volar y se atreven, ¿no? Y luego otra cosa muy importante también, María, que no hemos comentado, a ver qué te parece, es también un poco este hincapié que hacemos también en los cursos, que a mí me gusta trasladar mucho, que puede ir también en el tema de la sinastría, es muy importante, el acercarnos a la carta y a las cartas sin imponer nuestra creencia sobre las relaciones. O sea, es decir, para mí en astrología, ¿no? Y creo que en esto compartimos para nosotras, la carta natal o las dos cartas natales de dos individuos en sinastría nos deben de hablar, debemos dejar que nos hablen, que nos den, que sea el símbolo. Las cartas hablan, es tal cual, es así. No, nosotros con estas opiniones, totalmente, totalmente, es que cuando uno pone las opiniones así en pausa, realmente es increíble, pero las cartas hablan, nos empiezan a contar su historia, el cielo nos quiere comunicar algo. Itziari, contame, ¿a quién va dirigido esto? ¿A qué tipo de, qué formación necesita tener la persona que quiere tomar este curso? Fantástica pregunta. Bueno, este curso está dirigido a todas y todos los astrólogos que, sabiendo algo o no de sinastría, quieran hacer un taller que realmente al finalizar vayan a decir, sí, ahora ya tengo un conocimiento y una práctica, sería profesional de la herramienta. Es decir, está encaminado también, no solo a profesionales, también a personas que hayan estudiado astrología y que quieran conocer cómo combinar dos cartas individuales. Yo recuerdo del curso, María, que una de las frases más repetidas al terminar el curso de los alumnos y alumnas de los dos talleres que hemos dado es, ahora sí me siento preparado para poder trabajar con esto, ¿no? Eso para los profesionales. Y luego para las personas que no sabían nada de sinastría, pues el poder jugar con su pareja o con algún miembro de la familia o no. Y también decir que el enfoque es técnico, por supuesto, porque tenemos que ver la aplicación técnica, pero que en el taller es muy práctico. Ponemos ejemplos, hemos visto los ejemplos de los reyes de España, de Penélope Javier Bardem, de Antonio Vandera Simenal y Grif. A ese me encantó. Estuvo muy bueno. Que hablamos de mitología, porque para mí hay una parte muy importante en la astrología simbólica, humanística, y es a través del símbolo podemos conocer y ampliar el dominio de luego todo el significado que le podemos hacer, ¿no? La astrología es una terapia, pero sí tiene valor terapéutico, y para llegar a ese valor terapéutico y psicológico, en el mito hay mucho que aprender. Así que tenemos por lo menos dos o tres mitos que exploramos en profundidad y que nos ayudan a cómo acercarnos desde el lado sentimental y emocional a la lectura de las cartas. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo ya estoy con ganas de volver a repetirlo. Así que nos vemos, nos vemos en el curso. Muchas gracias, Itziar. Nos vemos. Gracias a ti, María. Un placer. Chao.